No hay castillo, preparados de inicios turísticos y trabajadores de calentilla y calentilla. Señor, su opinión acerca de este inicio de temporada de Semana Santa aquí en el puerto de Acapulco, donde vemos muchos turistas visitando esta área de calentilla. Javi. Sí, este, pues para iniciar, no ha iniciado todavía la... Vemos que no ha iniciado todavía, son vísperas de esta temporada de Semana Santa. Sin embargo, pues vemos con mucha alegría y con mucha, con mucha, con mucho entusiasmo todos los prestadores de servicios turísticos de aquí, de calentilla, de calentilla. Pues hemos visto la atención que se va a estar dando, ya se van las carreteras, ya se van los espacios, no creo que tengamos problemas con la atención del ruido de autobuses de escalos que vengan en esta parte. Entonces sí vemos que la próxima temporada para nosotros va a ser una temporada de fristosa como la de diciembre. Tenemos la confianza, estamos preparados ya, nos hemos capacitado, y estamos... los precios no son aumentados. Vamos a recibir con los próximos días a todos los turistas que vengan de toda la ciudad. ¿Alguna recomendación para los turistas que visiten el puerto de Acapulco, esta área de calentilla? Sí, nada más que todos los turistas antes de solicitar un servicio tienen que ver los postos y los precios. Eso es lo que estamos tratando de tratar de ver los turistas. Acabar con estos vicios que se han tenido en el puerto. Estamos tratando de que se erradiquen los saltos puertos, los abucios. Hasta ahorita, por ejemplo, en el caso de la temporada, en el que dicen Rina, salimos en Salto Blanco, Calentilla y Carentilla, y veremos el ejemplo del puerto. Calentilla y Carentilla se han sido un ejemplo, y esta vez yo creo que vamos a estar pendientes de lo que se está pidiendo a los turistas. Nosotros vamos para ellos y les quiero decir a quien venga a Acapulco que estamos dispuestos a tratarlo bien, a quererlo y a dar la hospitalidad que lo más necesitamos. Y solamente decirle a mis compañeros profesores iguales de servicios restauranteros de que pongamos ese empeño, ese desviado y ese deseo de brindarle un servicio de ejemplo. Seguridad garantizada para los turistas en esta temporada. La seguridad está garantizada en esta área de Acapulco. Sí, yo creo que Calética y Caletilla es la que menos ha surgido problemas de seguridad, de inseguridad. Nosotros estamos muy bien aquí en Calética y Caletilla, no tenemos problemas, no tenemos broncas de inseguridad. Nosotros, al contrario, cuidamos a los rescatadores, los que llegan, los turistas los cuidamos y estamos dispuestos a seguirlos cuidando. Señor, ¿qué me podría mencionar en el caso del Mágico Mundo Marino? ¿Cuál le ha dado muy buena imagen a Acapulco internacionalmente y que ahora actualmente se encuentra dañado? Pues yo creo que el Mágico Mundo fue una empresa que en su momento funcionó y que ha dejado de ser un atractivo ya para los que vienen a Acapulco. Estamos esperando, yo creo, que alguna gente venga y proponga otra propuesta que sea de diversión para los turistas. Los turistas, o sea, no nos den más nada que deje de funcionar en el Mágico Mundo, al contrario, podemos tener la expectativa de que pueda venir a nuestra empresa a hacer un cambio que alguna otra diversión para los turistas. Gracias.